Amigos y amigas, señoras y señores, aquí llegó el sabor narocho, recorriendo el sureste mexicano, ¡que mucho musical! Andale mamacita, ven a bailar conmigo, moviendo el botecito y también el cuerpecito Andale mamacita, ven a bailar conmigo, moviendo el botecito y también el cuerpecito Mueve mami, 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 mueve, mami, mueve, 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 chiquitriquis Mueve mami, 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 mueve, 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 chiquitriquis Mueve mami, 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 mueve, mami, mueve, 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 chiquitriquis Mueve mami, 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 mueve, mami, mami, mueve, 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 chiquitriquis ¡Gózalo! ¡Zam! ¡Azá! ¡Te le recabar! ¡Gózalo! ¡Azá! ¡Te le recabar! ¡Muy bien el cuerpecito! ¡Ándale mamacita! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Moviendo el botecito! ¡Y también el cuerpecito! ¡Mueve mami, mami, mami! ¡Mueve, mami, mami! ¡Mueve, mueve, mueve, chiquitriquis! ¡Mueve mami, mami, mami! ¡Mueve, mueve, mueve, chiquitriquis! ¡Mueve mami, mami, mami! ¡Mueve, mueve, mueve, chiquitriquis! ¡Mueve mami, 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 mami! ¡Mueve, mueve, mueve, chiquitriquis! ¡Oyelo! ¡Sígueme y síguela! ¡Gózalo alegría! ¡Gózalo alegría! ¡Gózalo alegría! ¡Gózalo alegría! ¡Gózalo alegría! ¡Mueve mami, mami, mami! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! Mueve mami, mami, mueve, mueve, mueve Chiquitriquis Gracias por ver el video.